hola qué tal en este vídeo hablaremos acerca de algunos insumos de bordado que tendrás que tener para comenzar tu curso y cómo se utilizan primero que todo tenemos algunas telas que son ideales para bordar mi preferida es la tela crea es una tela 100% de algodón que nos permite calcar los diseños con los que vamos a trabajar esta tela la recomiendo porque cuando nosotros tenemos que desarmar un trabajo lo podemos hacer fácilmente pasándole el dedo y las fibras se vuelven a unir y esto permite que no queden imperfecciones en nuestro trabajo les voy a mostrar por ejemplo yo voy a pasar varias veces la aguja y miren ahí se hacen unos ojitos pero si yo luego le paso la uña estas fibras se cierran y vuelve a quedar como si nunca hubiese hecho nada no hubiese intervenido esta tela en segundo lugar tenemos la tela tulle esta tela es muy delicada pero es muy hermosa cuando nosotros queremos hacer diseños el único detalle de esta tela es que como se transparenta hacia el otro lado tenemos que fijarnos muy bien en no bordar hacia cualquier lado sino que ir cortando en dirección del dibujo para que así no se noten los hilos en tercer lugar te presento la tela gabardina esta tela es más dura a la hora de hacer bordados pero puedes jugar con diseños con telas de este material estampadas y puedes ir dándole diferentes toques y mezclar hilos de colores para que tu trabajo que es genial miren por ejemplo esta combinación se ve hermosa ahora hablaremos acerca de las agujas yo te recomiendo que para abordar siempre utilices agujas de bordado como aquí su nombre dice como las puedes distinguir de las normales por su cabeza por lo general tiene un orificio amplio que permite pasar hilos más gruesos y la punta es más redondeada y gruesa que las agujas normales vienen en set de diferentes tamaños y diferentes numeración en mi caso yo utilizo este modelo y no funciona perfectamente en cada uno de mis bordados otro de los materiales que vamos a necesitar para abordar son las tijeras y si tú tienes la posibilidad de adquirir una tijera corta hilacha mucho mejor cuál es la principal diferencia que la tijera corta hilacha está diseñada para cortar hilos su punta es mucho más fina miren que la tijera y esto permite que podamos pasarla por entre medio nuestro bordado sin dañar el trabajo como es más fina no va a haber problema por lo general las tijeras comunes son mucho más gruesas pero como vamos a comenzar a abordar cualquiera de las dos opciones te va a servir este material es solamente para quienes les cuesta enhebrar su aguja o no vean muy bien se llama enhebrador y este modelo es el más simple y práctico de usar miren solo tienen que introducir el enhebrador por el orificio de la aguja pasan el hilo de esta forma y luego tiran y listo ya enhebraron su aguja con esta opción se vuelve mucho más sencillo enhebrar ahora vamos a hablar acerca de los bastidores para mí es uno de los productos que te ayudará muchísimo a la hora de bordar el bastidor te sirve para tensar la tela y así tú puedes bordar libremente sin tener que intentar estirar tu tela con las manos en cada momento que estés bordando vienen diferentes tamaños diferentes modelos existen de bambú madera plásticos diferentes colores lo ideal es que consigas el que más te guste pues este va a ser un gran compañero durante este aprendizaje para nuestros dibujos yo te recomiendo utilizar un lápiz que sea borrable con calor como por ejemplo este o lavable este es un lápiz que se borra con el calor y nos va a servir para poder traspasar nuestros dibujos y luego con el secador de pelo una vez que hayamos finalizado nuestro trabajo de bordado podemos pasar calor y se van a eliminar todas las marcas que queden en nuestra tela ahora vamos a hablar acerca de los tipos de hilo que más se utilizan en el bordado yo acá les voy a mostrar este se llama hilo perlé y es un hilo compuesto de dos hebras torcidas entre sí que aportan un brillo característico es 100% algodón y normalmente lo vamos a encontrar en formato de 10 gramos este tipo de hilo sirve principalmente para hacer rellenos y queda muy 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 bonito luego tenemos el hilo mouliné aquí te lo voy a mostrar en dos materiales diferentes el primero es 100% algodón chino y este otro es de la marca DMC la diferencia de estos es que el DMC es mucho más brillante y suave que el de algodón pero ambos están compuestos por 6 hebras que son muy fáciles de separar miren son hebras muy delgadas y cada hilo tiene 8 metros por madeja nosotros con estas hebras las podemos separar para ir dándole el grosor que queramos a nuestro trabajo aquí tenemos el hilo lurex y este se compone de aproximadamente 10 hebras y puedes ir jugando con variedades de hebras para destacar el bordado es muy brillante y muy delicada a la hora de trabajar yo te lo sugiero para que puedas bordar pequeños detalles pero es muy complicado poder trabajarlo para un trabajo o para un relleno completo y por último tenemos los hilos mercerizados y gaseados la mercerización es un tratamiento para el hilo y los tejidos de algodón y cáñamo que les otorgan un acabado brillante como estos y el gaseado es la primera operación de acabado en la elaboración de telas de algodón de gran suavidad o sea estos hilos son muy suaves a la hora de trabajarlos y muy brillantes se ven hermosos están compuestos de una sola hebra este hilo es peruano y este hilo es brasilero este hilo es muster przysz que no y este hilo es mas